Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de Dogma Lasers, que es lo que hace este mod, básicamente modifica la apariencia y el sonido de brimstone y el mega brimstone, bueno todo lo que tenga que ver con brimstone lo modifica, les recuerdo que los links están en la descripción y sin más que esperar comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir esta página y descargar el archivo, le damos descargar, perfecto creo que ya lo tenía descargado pero no importa, vamos a abrir la carpeta de descarga y vamos a descomprimir, extraer, te recuerdo que si tienes winrar marques la casilla extraer aquí para que no te cree una carpeta de descarga. adicional, por ejemplo aquí te creará, te creará Dogma Brimstone y dentro otra carpeta idéntica, ya dentro de esa carpeta vendrán estos archivos, bien simplemente cortamos los archivos y los pegamos en nuestro directorio de instalación de mods, gog galaxy, juegos, mods y pegas. Bien, lo siguiente es abrir nuestro juego, la verdad el mod está bastante bien, sobre todo porque le cambia mucho la apariencia al brimstone. Los mods están subiendo los mods están subiendo los días lunes, miércoles, viernes y domingo, bien. A ver, vamos a ver, aquí. Vamos a darnos un ítem, brimstone, bien, vean. La verdad es que sí se ve distinto, a mí en lo particular me parece mejor. Vamos por acá, no hay nada, a ver, a ver, a ver, a ver, cuidado ahí. Perdón si oyen mucho teclazo, pero es que no estoy jugando con control esta vez. Bien, ahí estás. Dogma lasers. Oh, casi me pega. Dos. Y te reviento ahí. Ahí está. Eso ha sido todo, espero les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse, darle en manita arriba. Y nos vemos para el que viene. Chao.